¿Cómo ves? Y por los que amo yo En el fondo tengo una esperanza La de llegar al vino al cielo Y pintarlo con mis manos En el fondo tengo una esperanza La de sembrar y cosechar Crecer con mis hermanos ¿Cómo ves? Después de la tormenta Y en el sol